El viaje continúa con la llegada del grupo Nekomamushi al pueblo en donde se encontraba Marco el Fénix, quien junto a sus compañeros tomaron caminos separados luego de ser derrotados por Barba Negra. La razón de que estuviera aquí se debía a que esta era la tierra natal de Barba Blanca, quien usó sus tesoros para convertir un pueblo sin ley en un lugar próspero y pacífico. Luego de que el gatote le pidiera que lo acompañara a Wano, el Fénix se niega alegando que Weevil, el supuesto hijo de Newgate, probablemente podría venir aquí en busca del tesoro oculto de su padre, el cual en realidad ni siquiera existía. En paralelo a esto, a muchísimas leguas de ahí, por fin podemos darle un vistazo al hermoso y colorido país de Wano, un lugar repleto de música, costumbres y tradiciones. Hace unas semanas y tras llegar aquí, Kinemon reunió a todo el grupo y procedió a explicarle su plan. Actualmente la nación era gobernada por el shogun Kurosumi Orochi. Él junto a todos sus oficiales eran unos tiranos que oprimían al pueblo, el cual no podía rebelarse debido a la presencia de Kaido, quien lo respaldaba y era algo así como su socio. Asimismo, esta opresión había llevado a que casi todo el país esté en la ruina, por lo que ahora la única ciudad próspera de Wano era la capital de las flores, el lugar en donde vivía Orochi. Dicho esto, el samurai ordenó que hasta el momento en que hayan reunido información suficiente y completado todos los preparativos para la batalla, ellos debían ocultarse entre los habitantes del país. Haciendo caso a esto, Franky se volvió el empleado de un famoso carpintero de la zona. Usopp se la pasaba estafando a la gente con un milagroso ungüento de sapo que según él podía curar cualquier herida. Robin se infiltró como el aprendiz de un grupo de geishas cuyo mayor propósito era llegar a la sala del shogun. Y finalmente, Zoro se camufló como un ronin, y aunque al principio cumplió bien con este papel, ahora mismo se encontraba a punto de cometerse puku puesto que fue acusado de ser un asesino nocturno y haber robado la legendaria espada de Ryuma, un tesoro nacional de Wano. Inundado por un tumulto de pensamientos, Rolonoa logra percibir que el juez desprendía un intenso olor a sangre, así que tras disculparse con Kinemon por el alboroto que estaba a punto de causar, Zoro usa el pequeño cuchillo de sepuku para crear un devastador corte con el que liquida al verdadero culpable de los asesinatos nocturnos. De vuelta con el resto de la banda, ellos acaban llegando a la peculiar frontera que rodeaba el país de Wano. Esta poseía un clima devastador que agitaba violentamente tanto a las nubes como a las olas, dándoles así una forma bastante peculiar. Repentinamente, el Zani es arrastrado por la corriente hacia una enorme cascada que servía como la entrada hacia Wano. Antes de que el barco sea golpeado contra las rocas, Luffy sujeta unas carpas que nadaban por ahí y las usa para ir hacia la cima, aunque para su mala suerte, en pocos segundos son atrapados por un remolino. Rápidamente, el capitán y el cocinero se encargan de proteger a la tripulación, pero antes de que el sombrerudo se pueda poner a buen recaudo, este es arrastrado por un pulpo salvaje. Poco tiempo después del impacto, Mugiwara despierta en la costa justo al lado del Zani. Cerca de ahí, unos miembros de los piratas bestias se dirigen hacia la playa junto a una pequeña prisionera. Estos habían enviado a su babuino samurai para que acabase con la mascota de la niña, un enorme komainu dorado. Al darse cuenta de la presencia de Luffy, ellos intentan capturarlo pero son rápidamente derrotados. Tras ser liberada, se nos presenta a Tama, una muchachita alegre y confiada que poseía el poder de una fruta que le permitía generar dangos a través de sus cachetes. Estos no llenaban la barriga, pero tenían la propiedad de domar a cualquier tipo de bestia. Resulta que Tama venía de comprar comida pero fue asaltada por los hombres de Kaido. Furiosa, ella les dijo que muy pronto serían castigados por la familia Kousuki, y por ese motivo fue tomada como prisionera ya que en este país estaba prohibido nombrar ese apellido. Además, se explica que actualmente ellos se encontraban en la villa Amigasa, perteneciente a la región de Kuri ubicada al oeste de Wano. La peque menciona que hace varios años aquí vivía mucha gente, pero ahora solo quedaban ella y su maestro. Tras decir esto y como agradecimiento por haberla rescatado, Tama se lleva al pirata a su casita y le ofrece un tazón de arroz. Como dato extra, por aquí conocemos a Bunbuku, una tetera que consumió la Zoan del Tanuki. Al terminar de comer, Luffy pide más, aunque luego de que la cachetona le dijera que eso era lo único que tenía, él miente diciendo que ya estaba lleno. Acto seguido, Tama se va al río para lavarse las manos, mientras que el sombrerudo trata de echarse un sueñecito hasta que es sorprendido por Tenguyama Hitetsu, un herrero y el maestro de la peque. Furioso, este lo regaña por haberse comido el arroz, diciéndole que Tama trabajaba duramente haciendo sombreros de bambú para tan siquiera poder comer alguna vez a la semana. Además, debido a que hoy cumplía ocho años, él le envió a comprar arroz para celebrar, ya que este era un alimento que tan solo comía en sus cumpleaños y año nuevo. En medio de estas palabras, la pequeña regresa y trata de calmar al viejo, pero repentinamente cae desmayada ya que con el fin de saciar su hambre se fue a beber agua de un río contaminado por los desperdicios de la fábrica de Kaido. Consternado, Tenguyama relata que su aprendiz podía irse a vivir a cualquier otro lado en el que haya más gente, pero aún así decidió quedarse aquí debido a que estaba esperando el regreso de un pirata llamado Ace. Al instante de oír esto, Tama recupera la conciencia y le pregunta a Luffy si acaso él lo conocía. Completamente furioso, Hitetsu recrimina al pirata por su falta de sensibilidad y le cuenta la razón por la cual la pequeña esperaba el regreso de Ace. Hace cuatro años y debido a la influencia de Kaido y el Shogun, la aldea de Tama estaba sumergida en una profunda hambruna. Cuando todos pensaban que morirían de hambre, un navío pirata encalló en la costa, así que desesperados los pobladores aprisionaron a los tripulantes y les robaron su comida, gracias a la cual lograron sobrevivir. Al ver esto, Ace, uno de los prisioneros, se desató fácilmente, pero en lugar de tomar represalias tan solo les mostró una sonrisa. Desde ese día, el pecoso y sus nakamas se quedaron en la aldea por unas semanas, y durante ese tiempo, Tama se encariñó con el pirata, quien le prometió que la próxima vez que regrese haría que Wano sea un lugar en donde pueda comer tanto como quiera. De regreso al presente, Luffy decide pagar su deuda con Tama y promete llevarla con un doctor. Al ver que no tenía malas intenciones, Tenguyama acepta pero le dice que él no podría acompañarlos, ya que por ciertos motivos no podía salir de la villa a mi casa. Con esto hecho, el pirata se viste con un kimono y en contra de la voluntad del herrero se lleva una espada maldita nomás para combinarla con su vestimenta. Afuera, Komachiyo, el komainu mascota de Tama, se encarga de llevarlos hacia el pueblo más cercano, el cual se encontraba pasando un gigantesco y desolado paraje adornado por la enorme fábrica de Kaido. Esta no solo contaminaba el ambiente, sino que también hizo que todos los animales de la zona se volvieran venenosos y no sean aptos para el consumo humano. A los pocos segundos, la atención del capitán se desvía hacia un misterioso hombre que acababa de salvar a una mujer de dos de los piratas bestia. La alegría invade el rostro de Luffy cuando descubre que dicha persona era nada más y nada menos que Zoro. Tras un alegre reencuentro, el nuevo grupo se dispone a retomar su rumbo, pero en ese instante sus pasos son cortados por la inesperada aparición de Basil Hawkins, quien ahora también formaba parte de la tripulación de Kaido y además estaba a cargo de la búsqueda y ejecución de Rolonoa por los mismos cargos de antes. Rápidamente se arma una feroz batalla en la que Luffy demuestra su dominio con la espada lanzando puñetazos mientras sujetaba la espada. Al mismo tiempo, Zoro va directamente por Basil y logra cortarlo, aunque este traspasa el daño hacia uno de sus hombres gracias al poder de su fruta, la paramesia de la paja. Aparte de permitirle conectar la vida de otros con la de los muñecos que guardaba en su interior, este también podía crear espadas o incluso un gigantesco demonio. Asustado y a la vez preocupado por el estado de Tama, Komachiyo carga a los piratas y escapa mientras era perseguido por el espantapájaros, el cual también podía arrojar clavos. Sin otra opción, Zoro rebana al monstruo y aunque esto no le causa daño a Hawkins, al final lo deja sin subordinados con los cuales continuar su persecución. Estando a salvo, la mujer rescatada se presenta como Zuru, la dueña de una casa de té. Ella reconoce a Tama y les pide que la lleven a su local para poder darle algunas hierbas medicinales. Al llegar al establecimiento, los muchachos conocen a Kiku, una joven serena y amable que trabajaba en el lugar. Ella se encarga de curar las heridas de Zoro y mientras tanto, Tama se recupera y a pesar de no querer abusar aún más de la amabilidad de Zuru, es obligada a comer un tazón de sopita que la hace romper en llanto y decir que este era el mejor cumpleaños de su vida. Luego de que la niña se quedara dormida, Zuru relata que hace 20 años esta región era gobernada por Kozuki Oden, cuyo castillo se encontraba sobre una montaña. Él construyó una granja con la que alimentaba a todo su pueblo, pero desgraciadamente luego de su fallecimiento, Orochi, el shogun actual, usurpó ese sitio y lo usó para producir comida únicamente para él y para sus seguidores. En consecuencia de ello, este pueblo era conocido como el Pueblo de las Obras, ya que subsistía comprando los desperdicios dejados por los oficiales del gobierno. Antes de poder seguir hablando, el grupo es reprendido por unos gifters llamados Batman y Gazelman. El primero distrae a los piratas, mientras que el segundo secuestra a Tama bajo orden de su jefe. Para sorpresa de Zoro, Kiku toma una espada, se sube al lomo de Comachillo y parte detrás de la pequeña. Así que sin pensárselo, los Mugiwara también hacen lo mismo. A varios metros de ahí, Beppo y compañía son testigos de lo ocurrido, por lo que de inmediato van y se lo cuentan a Lou, quien entra en pánico pensando en que ese par de idiotas seguramente armaría un escándalo. De regreso con Tama, ella es llevada con el jefe de esa zona, Holden, un gifter con una cabeza de león incrustada en la panza. Este recibió el informe acerca de cómo la pequeña logró domar un babuino con algo que se sacó de los cachetes, por lo que luego de que ella se negara a revelarle su secreto, él usó unas pinzas para sacarle la información a la fuerza. En el exterior, Luffy y compañía se topan con un torneo de sumos en donde se encontraba un Yokozuna que estaba enamorado de Kiku. Este se abalanza sobre ella, pero acaba perdiendo su moño tras un fugaz espadazo de la muchacha. Furioso, el luchador intenta aplastarla, pero es detenido por Mugiwara. Todo este escándalo llega rápidamente a los oídos de Holden, quien envía a sus hombres a hacerse cargo de los revoltosos mientras que él seguía con su cruel tortura. Afuera, el sombrerudo manda volar al Yokozuna, el cual coincidentemente impacta contra la oficina del Cabeza del León. Iracundo, él sale al exterior mientras amenazaba con destrozar a Tama. Al verlo, Kiku se pone seria y le advierte a Luffy que se dañaba a Holden, entonces sería perseguido por Jack, quien era el gobernante de la región de Kuri. Sorprendido, el pirata le dice que dicho hombre murió luego de ser atacado por su Nisha, pero la samurai le responde que eso era falso y que vio al cornudo hace un par de días. Al mismo tiempo de esto, Speed, una gifter caballo encargada de las granjas de Shogun, también llega al lugar junto a un cargamento de comida libre de contaminación. Tras verla, el capitán le ordena a Zoro ir a robarse la carga, mientras que en un instante él va y rescata a la pequeña. Tomando en cuenta la advertencia de Kiku, Mugiwara planeaba escapar junto al resto, aunque luego de ver la forma en la que habían lastimado a Tama, arde en ira y con un potente Red Hulk revienta la cara del abusivo. En medio de la conmoción, Luffy se monta encima de Speed pensando que era un caballo normal. De inmediato, ella intenta quitárselos, pero su actitud da un giro completo luego de comerse uno de los dangos de Tama, los cuales sorpresivamente también funcionaban con los gifters. Entre tanto, Lowe fue en busca de Mugiwara, pero acabó topándose con Hawkins. A pesar de querer pasar desapercibido, el cirujano se ve obligado a usar su habilidad para deshacerse de los subordinados del Pajas, aunque lo peor ocurre cuando ve con sus propios ojos el escándalo que había provocado su aliado. Al cabo de unos minutos, los prófugos llegan al pueblo de las obras y Luffy les dice a todos que esta comida era para ellos. En medio de la alegría de la gente, Lowe le dice al sombrerudo que lo que estaba haciendo era una rebelión contra el país de Wano, a lo que este le responde que tan solo estaba agradeciendo la amabilidad de Tama. Tras esto, él se dirige a la pequeña y le promete que antes de que se vaya, haría que este sea un lugar en donde pueda comer tanto como quiera. Luego de derrotar a unos cuantos gifters que venían tras ellos, Trafalgar menciona que lo mejor que podían hacer ahora era ocultarse en las ruinas del castillo de Oden, lugar en donde se encontraban los fantasmas de Wano. Antes de partir, Speed, quien había tomado a Tama como su señora, jura que cuidaría de ella y se la lleva a su casita. Hecho esto, toda la gente le vuelve a agradecer a Luffy y finalmente Kikus se va junto a los piratas bajo la excusa de que también quería conocer el castillo. Desde este punto nos toca conocer un poco más acerca de la capital de las flores. En las escuelas se enseñaba que cuando un país abría sus fronteras, estaba permitiendo el ingreso de ideales y personas malvadas. Mientras que por otro lado, cuando la cerraba, estaba velando por la seguridad y el bienestar de su gente. Una maestra explica que hace 20 años, Oden y sus seguidores, conocidos como las Nueve Vainas Rojas, intentaron abrir las fronteras de Wano pero fueron derrotados por el shogun Kurosumi Orochi, quien convirtió este país en la pacífica nación que era hoy en día. En otro punto de la capital, Robin andaba chambeando en la residencia de Kyoshiro, un carismático jefe de la mafia. Algo ebrio, él le relata a uno de sus hombres que luego de la muerte de Oden, su esposa se paró al frente del castillo en llamas y amenazó al shogun diciéndole que dentro de 20 años Nueve Sombras acabarían con su tiranía. Desde ese momento, Orochi prohibió que se volviera a hablar de la familia Kousuki temiendo que sus fantasmas vinieran a vengarse. De regreso con los Mugiwara, Zoro se perdió en el camino mientras que los demás llegaron a las ruinas y se encontraron con las tumbas de Kinemon, Kanjuro, Raizo y Momo. Asustado, Luffy pregunta por ellos, pero a los pocos segundos tanto los samuráis como el resto de su nakama se presentan ante él. Ya reunidos, todos ingresan al castillo y Kinemon confiesa que tanto él como Kiku, Momo, Raizo y Kanjuro en realidad eran viajeros del tiempo que vinieron desde el Wano de hace 20 años. Él relata que Kousuki Oden era un hombre fantástico que aparte de ser el hijo del shogun también gobernaba la región de Kuri. Durante ese tiempo todo fue paz y prosperidad hasta la llegada de Kaido y Orochi. Ellos derrocaron al shogun y ejecutaron a Oden, por lo que desesperados Kinemon y los demás fueron al castillo con el fin de proteger a la familia de su señor, la cual estaba conformada por su hijo Momonosuke, su hija Hiyori y su esposa Toki, quien era usuaria de una fruta que le permitía viajar al futuro. Sin decir mucho, la matriarca envió a sus vasallos a 20 años en el tiempo pidiéndoles que por favor cuidaran de su hijo. Durante esas dos décadas los viajeros fueron dados por muertos, así que tras ver sus propias tumbas, los ahora fantasmas de Wano se dieron cuenta del desastroso estado en el que estaba su nación. Pese a ello aún seguía existiendo gente leal a Oden quienes portaban una marca de luna creciente en sus tobillos. Sabiendo esto, Kiku se encargó de reunir a sus demás aliados mientras que los demás se fueron a Sou, comenzando así con los eventos que ya conocemos. Tras este relato, Kinemon hace un recuento de las personas con las que contaba actualmente, recalcando que para cumplir con su deber necesitaban al menos un ejército de 5.000. A partir de este momento su meta seguía siendo recopilar información ya que lo ideal sería que dentro de dos semanas empiecen con su ataque, el cual se llevaría a cabo en Onigashima, el lugar en donde estaba el cuartel de Kaido. La razón de esta fecha era debido a que en ese día se estaría llevando a cabo el Festival del Fuego, un gran evento celebrado por los residentes de la capital. Durante esa noche Orochi y su séquito de seguidores irían a Onigashima y tendrían un banquete junto a Kaido, así que en ese momento los rebeldes pasarían al ataque aprovechando que sus objetivos estarían borrachos y con la guardia baja. Tras decir esto, Kinemon muestra un dibujo con un mensaje para aquellos que querían rebelarse. La serpiente indicaba el puerto Habu, lugar en donde debían reunirse. La luna creciente era el símbolo que sus aliados portaban en sus tobillos. Y por último las aves de fuego representaban el Festival del Fuego y el Crepúsculo, es decir que debían estar ahí entre las 5 y media a 6 de la tarde. Dicho esto y en pocas palabras, este papelito brindaba la información acerca del ataque y gracias a que estaba codificado solo los verdaderos seguidores de la voluntad de Oden podrían saber su significado. Continuando, Kinemon explica que ya había enviado a sus camaradas a repartir estos volantes por todo el país, así que sabiendo esto procede a informar lo que estaban haciendo el resto de Mugiwaras. Usopp esperaba en la capital mientras recopilaba información. Frankie se volvió el aprendiz del carpintero que construyó la casa de Kaido con el fin de obtener los planos de Onigashima. Y Robin se desempeñaba como geisha para así poder acercarse a Orochi y conocer sus movimientos. Ahora pasando con los recién llegados, el samurái les dice lo que debían hacer durante estas dos semanas de preparación. Brook usaría sus habilidades para asegurar los suministros de comida. Nami se camuflaría como una kunoichi. Sanji abriría un puesto de comida que atraiga a mucha gente para así poder encontrar a sus aliados. Y finalmente, Karodi Chopper acompañaría a Nakiku hacia el lugar en donde se encontraba Inuarashi y el resto de los minks. Con los trabajos asignados, el samurái le da ropas apropiadas a los piratas y los deja a cargo de Shinobu, una orgullosa kunoichi que en el pasado también fue vasalla del clan Kozuki. Teniendo todo listo, Kinemon da la última orden, explicando que habían tres samuráis a los que debían encontrar de todas maneras, Kawamatsu, Denjiro y Ashura Doji. Estos también fueron sirvientes de Oden, y además cada uno de ellos valía por más de 100 hombres. Mientras la reunión concluía en el pueblo de las obras, un grupo de ladrones llegó a robarse la comida. Estos estaban liderados por Shutenmaru, un hombre agresivo e insensible que no duda en someter a los que trataban de resistirse. Él menciona que este país ya no tenía hombres reales y que sus días estaban contados. Ante esto, una anciana le dice que ella confiaba en la profecía de los nueve samuráis que vendrían a salvarlos, pero en respuesta el bandido le dice que aunque ellos aparecieran, no podrían hacer nada sin un general que los comande. Repentinamente esta conversación es interrumpida por la sorpresiva aparición de Jack, quien venía en busca de Luffy. El cornudo le dice a Shutenmaru que la única razón por la que lo había dejado vivir hasta ahora era porque Kaido quería convertirlo en su subordinado. En respuesta a esto, el pelirrosa se lanza contra la sequía y le acierta un enorme corte mientras le decía que no subestima a los samuráis. De inmediato se arma una feroz batalla en la que el ladrón menciona que después de haber sobrevivido por tantos años, no podía ser asesinado por un simple debilucho. Ante la sorpresa de todos, en ese instante el cielo de la región se oscurece y en medio de una tormenta un gigantesco dragón azul emerge desde las nubes. En la lejanía, los miembros de la alianza solo tienden a observar este paisaje mientras que Lowe menciona que ese monstruo era Kaido. Con una clara preocupación, el cirujano les dice a los demás que seguramente el emperador vino aquí debido a que él y Mugiwara habían sido identificados. Tras escuchar esto y temiendo por la gente del pueblo, Luffy corre hacia el dragón y al instante Trafalgar va tras él pidiéndole a los demás que se escondan para evitar que se sepa que ellos también estaban en Wano. Completamente borracho, Kaido deja escapar a Shutenmaru diciéndole que si se unía a él lo perdonaría por sus crímenes del pasado. Acto seguido pregunta por Lowe y Mugiwara, por lo que al ver su estado, Jack trata de calmarlo ya que si destruía el pueblo perdería una gran parte de la mano de obra de la fábrica. Temiendo por esto, Hawkins aparece y le dice que los rebeldes se estaban ocultando en las ruinas del castillo de Oden. De inmediato, Jack le pregunta si eso era verdad, a lo que el pelucón le responde que solo dijo eso para distraer al emperador, aunque aún así habían habido rumores de que alguien se escondía en dicho lugar. En el cielo, la bestia recuerda que por culpa de la alianza de Lowe y Mugiwara, él perdió sus valiosos smiles, así que pese a su borrachera dispara una descomunal llamarada que en menos de un segundo destruye el viejo castillo de Oden. Impactado por este suceso, Luffy, preocupado por sus nakamas, arde en ira y en tan solo un instante golpea al dragón con un potente puñetazo que lo estampa contra el suelo. En medio de la destrucción causada por el enorme cuerpo de la bestia, Mugiwara se encuentra con una muy malherida Speed. Ella le cuenta que mientras se dirigía a la casa de Tama fue interceptada por Kaido, quien ya había recibido el reporte acerca de su traición. La Gifter intentó proteger a la pequeña con todo lo que tenía, pero como era de esperarse, sus esfuerzos no sirvieron para nada. Sabiendo esto y pese a que Lowe le pide que escape, el sombrerudo menciona que si derrotaba a Kaido aquí mismo, su misión estaría completa. Así que ignorando los consejos del cirujano, Mugiwara se pone a gritar para llamar la atención del dragón. Aún borracho, el emperador dispara otra llamarada, pero el sombrerudo la esquiva y lanza un bombardeo de puñetazos que hacen que el cornudo opte por regresar a su forma base. Sin oponer la más mínima resistencia, él recibe una tercera tanda de golpes, pero a pesar de que estos impactaban sobre su cuerpo no parecían hacerle el más mínimo daño. Finalmente, y estando cansado de esto, el emperador decide actuar y en tan solo una fracción de segundo destroza por completo a Mugiwara con un solo movimiento de su kanabo. Impactado por lo ocurrido, Trafalgar trata de rescatar a su aliado pero es atacado por Hawkins, quien le lanza clavos de Kairoseki que lo debilitan y no le dejan con más opción que escapar del lugar. A metros de ahí, Kaido le ordena a sus hombres que encarcelen a sombrero de paja, ya que planeaba romper su espíritu para volverlo su subordinado. Increíblemente y a pesar de estar inconsciente, Luffy libera a su haki del rey y acaba con algunos de los piratas, por lo que ante esto se revela que tanto Oden como Eustacekid también poseían esta habilidad. Sin más que decir, el emperador repite sus órdenes y se va en busca de más alcohol diciendo que luego se encargaría de Trafalgar. Tras toda la conmoción, los pobladores comienzan a recuperarse mientras que a lo lejos Kinemon reconoce a Zuru como su esposa, mencionando que incluso luego de 20 años seguía siendo hermosa. A la par de esto, él también ve a Shutenmaru, a quien de inmediato reconoce como Ashura Doji, uno de los tres antiguos vasallos de Oden a los que estaban buscando. En la cima de la colina, los aliados sobrevivieron al ataque de Kaido gracias a Shinobu, quien era usuaria de una paramesia que le permitía envejecer cualquier cosa que tocase, usándole en este caso para pudrir y desmoronar el suelo que estaba debajo de ellos. En la costa, la pequeña Tama es encontrada por el grupo de Inuarashi, quien arde en ira al ver lo que Kaido le había hecho a alguien tan joven. A las pocas horas, toda la nación de Wano se ve invadida por un sinnúmero de carteles que informaban acerca de lo ocurrido con sombrero de paja. En un principio, Frank y Robin Usopp se alegran al ver que su capitán ya había llegado, pero luego de enterarse de todo lo que hizo, una severa expresión de sorpresa acaba por deformar sus rostros. Al día siguiente en una región llamada Udon, Luffy es llevado a una gigantesca prisión en donde los reos eran obligados a fabricar armas. Entre ellos, había uno que permanecía encerrado bajo la única orden de ser alimentado una vez al día con pescado deshuesado, ya que de lo contrario era capaz de lanzar las espinas tal y como si fueran proyectiles. En medio de un sinnúmero de burlas, Sombrero de Paja es encerrado con la promesa de que a partir de mañana sería atormentado hasta el día de su muerte. Consumido por la ira, Mugiwara no se percata de la persona que se encontraba a su costado, pero de alguna forma ambos tienen la misma idea y en ese instante juran que se vengarían de Kaido. ¿Podrá Luffy soportar la vida en la cárcel? ¿Quién es el misterioso prisionero? ¿A dónde demonios se fue Zoro? Todo esto y mucho más lo sabremos en el segundo acto del Arco de Wano. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. Y yo voy a ser rey de los piratas. De lo único que serás rey es el reino de los estúpidos.